¿Por qué mi perro tiene similancias? Hoy hablaremos de ello. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tu perro está jadeando, resoplando o tiene problemas para recuperar el aliento? Si bien puede parecer totalmente inofensivo cuando tu perro resopla y hace ruidos extraños, en realidad podría ser una señal de que algo más serio está sucediendo. Por lo tanto, la próxima vez que tu perro esté respirando con dificultad, jadeando o resoplando, esto es lo que necesitas saber sobre tu mascota y su salud respiratoria. Su sistema respiratorio funciona un poco diferente al tuyo. Es responsable de la respiración, entregando oxígeno por todo su cuerpo claro, pero también es responsable de regular su temperatura. Así es, los pulmones de tu perro ayudan a mantenerlo fresco y evitan que se sobrecaliente y es exactamente por eso que puede ser beneficioso brindarle a tu perro un poco de apoyo adicional en lo que respecta a sus pulmones. ¿Qué puede causar enfermedades respiratorias en perros? Te preguntas. Hay una serie de problemas de salud que podrían ser los culpables si tu perro tiene problemas para respirar. Algunos problemas respiratorios son el resultado de la genética, ya que ciertas razas son más propensas a tener problemas respiratorios que otras, pero hay algunas cosas que se sabe que causan problemas respiratorios en perros de todas las razas. Los cambios repentinos en la dieta de tu perro, por ejemplo, pueden afectar su respiración. Si recientemente cambiaste la dieta y notas que tu perro tiene sibilancias, ese podría ser el culpable. El clima también puede afectar a tu perro. Si tiene frío constantemente o si el aire está húmedo o muy fresco, puede causarle problemas respiratorios. El estrés puede causar problemas respiratorios a tu perro también. Tu perro puede tener una reacción muy física al estrés y en muchos casos, si está tenso y ansioso, tu perro podría tener dificultades para recuperar el aliento. La mala calidad del aire puede dificultar la respiración de tu perro también. Ya sea que haya muchos alérgenos flotando en el aire, vivas en una ciudad llena de smog o tu mascota esté expuesta al humo, existen numerosas partículas en el aire que pueden afectar la salud de sus pulmones. A medida que tu perro envejece, puede volverse más difícil respirar también. Los perros mayores pueden experimentar dificultad para respirar a medida que envejecen y es una parte natural del proceso de envejecimiento. Las alergias estacionales pueden hacer que tu perro tenga problemas para respirar también. Si bien muchas personas asumen que todas las alergias a los perros implican picazón en la piel, también pueden afectar a tu mascota y su salud respiratoria. ¿Cómo ayudar a tu perro entonces con las similancias o la tos? Hay muchas cosas que puedes hacer en casa. Aquí tienes algunas cosas que pueden ayudar. Asegúrate de que tu mascota haga mucho ejercicio. ¿Sabes lo importante que es la actividad aeróbica para mantener tu salud y la de tus pulmones, verdad? Pues lo mismo es para tu perro. Necesita salir y moverse todos los días para mantener sus pulmones fuertes y a veces una caminata tranquila no es suficiente. Haz un esfuerzo para llevar a tu perro al parque donde pueda correr libre y seguro. Mantén tu casa limpia. Asegúrate de que tu perro pueda respirar libremente en tu casa barriendo y aspirando con regularidad. Tómate el tiempo para limpiar cualquier superficie de tela a la que se puedan adherir alérgenos y otros irritantes pulmonares e incluye cualquiera de las pertenencias de tu perro en tu lista de limpieza. Evita los productos muy perfumados. Debes evitar el uso de productos particularmente olorosos, aerosoles y otras sustancias que puedan irritar a tu perro y sus pulmones. Tiene una nariz sensible y los olores fuertes o las nieblas finas pueden hacer que tu perro jadee, tosa o tenga problemas para respirar. Apoya el sistema inmunológico de tu perro con un suplemento. Agrega un suplemento a su dieta que esté lleno de antioxidantes que puedan ayudar a combatir los radicales libres que pueden causar estrés oxidativo. Vigila de cerca a tu perro después de que haya estado socializando. La tos de las perreras es increíblemente contagiosa, al igual que otras enfermedades respiratorias. Si tu perro ha ido a la guardería, al parque para perros o se ha quedado en el lugar de un cuidador de mascotas, por ejemplo, donde hay otros animales, asegúrate de que no haya atrapado nada una vez que le des a casa. Regula su temperatura. Tu perro necesita jadear para mantenerse fresco. Si está constantemente abrigado y es obligado a jadear, jadear y jadear puede estresar seriamente su sistema respiratorio. Ayuda a tu mascota a mantenerse fresco, regulando la temperatura y brindándole un lugar donde puedas relajarse y recuperar el aliento. Pues bien, ya sabemos entonces por qué tu perro tiene sibilancias y estas podrían ser ser las causas. Así que presta atención. Como siempre es un placer informarte, si no te has suscrito al canal debes hacerlo. Comenta y comparte. Cuídate tú, cuida tu mascota y nos encontramos en el próximo vídeo. ¡Gracias!